¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Morra! 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 ¡Sí, sí! ¡Qué me encanta! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Por qué no jugamos algo? ¿Podemos cantar? ¡Tal vez, hay una canción buena! ¡Ah, ya! ¡Cora! La mar estaba sarana, sarana, estaba la mar. La mar estaba sarana, sarana, estaba la mar. ¡Coré! Mi amor, mi amor, los ojos al frente, por favor. Ya, casi hay mucha gente. No te pongas nervioso, Jimmy. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Ya, está bien, por Dios, cálmate. No pasa nada. ¡La Cris, Coré! ¡Oh, no! ¡Lados manos, lados manos, lados manos! No, yo tengo, yo tengo. ¡Lados manos! ¿Pero por qué vamos a bajar? No, las dos manos. ¡Así, ven, ven, ven! Llegamos. Llegamos sanos y salvos. Es exagerado. No es por ser malo, pero eres un peligro al volante. Es una broma. Mi hermano me hizo la mejor en todo. Menos manejante. ¡Oye! Ya estamos acá, así que a disfrutar. Mirá qué bonito. ¡Ay, pato! Sí, mirá los patos. Cuidado que caes. No, no, cuidado, cuidado. Ya, vamos. Ya, vamos. No nos olvidamos de nada. Oye, Crisito, ¿qué cargas? No, no, no te pases. Ya está bien. Ya, yo llevo el cooler. No, no, no. No, no, no. Pero no, no, no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Claro, claro, claro. Cuando menos me limán Que estabas dentro de mi corazón Llenando de alegría Mis días, mi vida Yo no quiero sacarte de mi mente De estar contigo para siempre Tienes todo lo que me enamora Dime cómo has hecho para enamorarte Si es que tienes todo lo que me enamora Ya no creía en el amor Si quieres pune una limonadita Son una limonada Sí Yo creo que sí Está bueno, ¿no? Oigan, chicos Ya se está haciendo algo tarde, ¿no? Creo que deberíamos regresar Sí, ¿no? No quiero manejar de noche Igual no vas a manejar tú ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, hermanita? Oye, yo manejé perfecto No se pueden ver Ya, ya ¿Ya qué? No, ya, ¿sabes qué? Ustedes ya Y todos tienen un punto No, no, ya La que se pica pierde La que se pica pierde Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, no A ver, dale una más A ver, otra vez Nada Nada No, bien Ni se mueve No sé, no prende ¿Y no tiene gasolina? Prima, le puse suficiente Para ir y venir Qué raro De venida no sonaba nada Como para que no prenda ahorita Y se le bajó la batería No, no creo que sea eso, mi amor A ver Empujan para ver si arranca Ayúdenme Ya, a lo mejor Vamos Pero hay que sacarlo, ¿no? A ver, a ver Vamos Vamos Ya Ya, a ver, vamos Tres Ahí está Vamos Dale Eso es Ya Vamos A ver, ya Dale, a ver, métete A ver Y ahora sí, ¿ah? A ver Vamos, ¿ah? Uno Uno Dos Tres Trata Trata, trata ¡Atrámos! 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 ¡Espujen! ¡Espujen! Nada No 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 ¿Qué hora? ¿Qué haces? No idea En cualquier momento vamos a oscurecer No podemos dejar el carro aquí, si no, joder, me mata Bueno, pero si está oscureciendo mejor que las chicas vayan yendo en taxi No No, no, ni hablar Yo me quedo acá ¿Irme sola? No, yo también me quedo A ver, a ver Puede ser que alguien nos ayude por aquí, ¿sí? Bueno, hay que cuadrar el carro y vamos a buscar ayuda, entonces Pero si no encontramos quien nos ayude Tendremos que quedarnos ¿A dormir? No hay de otra, prima ¿No? Sí ¿Comprío? ¿Pero qué pasa, Raimito? Habla más fuerte ¡Seguro se volcaron en la carretera! ¡Cállate, Tito! ¡Tonterías no más dices! Logir, pásame el teléfono A ver, pásaselo, pásaselo Al lado, sobrino, ¿qué pasa? Tío, le estoy diciendo al abuelo que el carro joven se ha malogrado y nos vamos a tener que quedar a dormir en Pachacamac ¡Ah, sí, claro! No es que nací ayer, ese cuento más viejo No me cree ¿Qué? Tío, la firme, de verdad se me ha logrado el carro y nos tenemos que quedar acá Mañana temprano veo a un mecánico para que lo chequee Mira, sobrino, por ti no me preocupo porque eres hombre Y si te tienes que quedar a dormir en Pachacamac, normal Pero tú eres responsable de tu prima Yuli Oye, ¿y eso cuál es la diferencia? Ah, ya, por favor, ya, ya, habló la feminista No, no, ya, habló en el sentido común ¿Quién se va a quedar dormidón? Por supuesto, tío, claro que sí Mi prima está acá conmigo y yo lo voy a cuidar, no te preocupes Aquí Don Gil y Tito y Olinda te toman la palabra Oye, yo no he dicho nada Listo, listo, gracias, tío, gracias por confiar en mí No, mañana temprano Chao Fiesta de parejitas ¿De qué fiesta habla este sonso? No, no va a haber ninguna fiesta Lo que pasa es que los chicos van a tener que quedarse en Pachacamac Porque el carrito de Joelito se ha malogrado Y regresa mañana temprano Bueno, que es todo, vale Vamos a jatear Vamos, listo ¿Qué? ¿Ya se van a dormir tan temprano? Probablemente conversemos un rato Sí, claro De todas maneras Yo la verdad estoy algo cansadita Bueno, hasta mañana entonces Hasta mañana, tío Chao Descanse Chao Yuli, ¿no te parece un poco tonto que no aprovechemos? ¿Qué cosa? Pasar la noche con nuestros enamorados Ale, yo no... No tiene que pasar nada si no quieres No sé, yo extraño despertar mal a la de Jimmy Como cuando vivíamos en el callejón Sí, sí, te entiendo Pero no sé Oye, mano, qué bueno que encontramos este sitio Porque si no estaríamos jateando en el carro Sí, ¿qué conservadores son en tu familia? Ustedes ni siquiera han llamado a su viejo Así estamos mejor Definitivamente nuestras familias tienen Dos formas bien distintas de ver las cosas Si tu mamá supiese que estamos acá Estaría aquí vigilándonos Ni lo dudes ¿Quién es? ¡Alessia! ¡Pasa, mi amor! ¡Está abierto! Sí, te cambié de cuarto Ya quisiera Pero ¿sabes cómo piensa Yuli? Está de acuerdo ¿Qué? No Vale, cambió Bueno, ¿quién soy yo para oponerme a sus deseos? ¡Qué descanso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Al fin! ¡Solo, mi amor! ¡Solo, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¡No soy el único que quiero! ¿Quién es? ¡Hola, amor! ¡Soy yo! ¿Hola? Hola ¿Se puede? Sí Ale me dijo que venga ¿Todo bien? Cris Mi amor Solamente nos vamos a abrazar Y vamos a dormir Yo te he hecho una promesa Planeo cumplirlo ¿Está bien? Vamos Podríamos fumar con la tele también Ay, sí ¡Alecia! 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 ¿Cómo que qué? ¿Qué te pasa? Acá se me mata de un infarto ¡Ah, pero es que se me apagó el teléfono Y traje el cargador Porque el de Jimmy no le hacía mi teléfono Ya, pero tú no puedes hacer un poco más No sé, tranquilo O sea, no entiendo ¡Pero perdón! ¡Ay, tres! ¡Súperle! ¿Qué le pasa? ¡Ya! ¡Todo lo de mi familia ¡Y Jimmy se haces dejado a los ojos! ¡Verdad! ¡Pero qué divertimento eres! ¡Amanita! ¡Dios mío! ¿Me va? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Su madre! ¡Cierra la puerta! ¡Me te vayas! Estaba durmiendo tan rico Ay, sí Yo también Ya, bueno Nos volvamos a dormir, amor Sí Mi amor ¿Eh? Es que ya se me fue el sueño ¿Podemos poner alguna tele? Amor, amor Yo, yo tengo contigo una promesa Y planeo cumplirla Pero si me besas de esa manera No creo que responda Está bien Vamos a dormir Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Y la sangrecita es lo que más me gusta ¿Tú la haces? Sí, rapidito Lo hago todos los días Muy bien Buenas familia, ¿qué tal? Buenas Hola Por fin llegaron Ya nos estábamos preocupando ¿De dónde vienen tan temprano? Ay Ayer se fueron de paseo Sí, se les malogró el carro Y entonces se tuvieron que quedar a dormir con sus parejas ¡Oh, lindiza! No puedes con tu genio Esas cosas no se ventilan tan alegremente Piensa en maripacita nomás El ejemplo que le das Si tienes razón, Gilguerito Perdón, se me escapó Ya ves que te digo que no ¿Cuándo fueron? Nos fuimos a Pachacamac Unida y vuelta era, ¿no? Pero se malogró el carro Bueno, felizmente lo arreglaron Y ya están aquí ¿Por qué no se sientan a tomar desayuno? Ah, voy a dejar mis cosas y me lavo las manos Yo igual Sí, vamos ¡Ay! ¡Llegaron los del carro malogrados! Sí, sí No, sí, no Estamos apurados Porque si no le metíamos su buena requintada Sí, tenemos que hablar, ¿ah? No, sí, no ¡Gracias!